¿Qué pasa si Paulina Rubio estaría viviendo una compleja situación en su vida personal que se aleja un poco del conflicto que protagoniza en los juzgados junto a su espareja? Y es que, según el programa Ventaneando, la chica dorada mantiene una cuantiosa deuda por concepto de impuesto. En la emisión del seriado de espectáculo se presentó un supuesto documento que sostiene que la cantante de ni una sola palabra debe una cantidad que equivale a más de 117 mil dólares estadounidenses. Asimismo, en el show liderado por Patty Chapoy se expresó que la propiedad de la ex Timbiriche, la cual fue construida por su espareja Ricardo Bofill. Sin embargo, ese no sería el único saldo pendiente que tendría la empresaria nacida en Ciudad de México, pues también en Ventaneando se agregó que tiene una suma pendiente por pagar con una compañía de tarjetas de crédito, la cual corresponde a 24.500 dólares. Sobre esta situación no se saben más detalles, pero lo cierto es que el squash de la voz, al igual que varios artistas, enfrenta una fuerte crisis debido a la pandemia por coronavirus. De hecho, antes de que la contingencia sanitaria llegara a afectar la industria del entretenimiento, la empresa llamada Peblan de Estudios Music and Art, la cual es propiedad de Paul... ¡Suscríbete al canal!